Debe saber usted que la guayaba tiene 5 veces más vitamina C que la naranja, excelente para reforzar las defensas del cuerpo, prevenir infecciones, ayuda a depurar el olgadismo de toxinas, pero es más saludable consumir la cruda porque al cocinarla pierde todos sus poderes medicinales incluyendo la vitamina C. Mucha gente no sabía eso de la guayaba, que tiene 5 veces más vitamina C que la naranja, así que coma mucha guayaba, la guayaba es muy buena, muy rica. Y también vamos ahora a entrar en lo que es la transparencia de precios como cada miércoles con la ayuda de nuestra amiga Wendy Berroa que viene gracias a Pro Consumidor la transparencia de precios del día de hoy. Wendy, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios. Wendy, antes de hacer la transparencia vamos al mercado, ¿qué te parece? Vamos a ver cómo están los precios de los productos del mercado de Villa Consuelo en esta ocasión, vamos a verlo. Tenemos el arroz a 18, a 20, a 22, la azúcar la vendemos a 18 pesos y la crema a 15 pesos, luego están a 100 pesos el cartón. La unidad la estamos detallando a 4 pesos y a 5, dependiendo del tamaño. El galón de aceite, el pequeño lo estamos vendiendo a 95 pesos, el de 2 libras y el grande a 130 y el más grande lo estamos vendiendo a 260. Tengo la habichuela gira a 30, la habichuela ya comerla a 35, tengo cebolla a 15 y tengo el ajo a 100 pesos. A aren que tengo a 60, el bacalao a 100. La yuca ya está vendiendo a 15 pesos, la batata a 12, los plátanos a 6, los ibaeños a 10 los barajoneros, yautía a 25, la amarilla a 25, ñame a 25, plátano maduro a 8 pesos, la huyama a 25 pesos la libra, yautía a coco a 25 pesos la libra, y neos a 3 pesos, la papa a 15 pesos la libra. Bueno, la lechuga se está vendiendo ahora mismo a 20 pesos la libra, el tomate en salas se está vendiendo a 15 pesos la libra, el repollo bueno se está vendiendo a 30, 25, dependiendo, a 40, la zanahoria a 15 y a 20. El bronco le está a 25 pesos la libra, ají a 10 y a 15 la libra, el ají morrón está a 20 la libra, las berenjenas están a 5, la unidad, berenjena grande a 5 la unidad, y a 3 por 10. Ahí vimos los precios del mercado de Villa Consuelo, y cómo se están comportando en esta semana, Wendy, ayúdanos ahora a ver cómo están los supermercados del país, y los precios, ¿qué te parece? Sí, sí, vamos a iniciar con el supermercado Jumbo, que tiene salami super especial, naranjal, de Indubeca, a 29,95 la libra, también tiene harina blanca y amarilla Doña Arepa, a 500 gramos, a 34,95 cada uno, cereal Nesquik de Nestlé, 560 gramos, 189,95, y arroz selecto especial Líder, la funda de 10 libras, 169,95, limón persa, 14,95 la libra, caldo de gallina, 12 unidades, 39,95, aceite diamante, 128 onzas, 199,95, en Plaza Lama, pecho picado, 29,95 la libra, camarón BT de 41 por 50, 149,95 la libra, camarones BT de 31 por 40, 169,95 la libra, saldinas frescas, 16,95 la libra, pata de res, 26,95 la libra, paleta de cerdo, 44,95 la libra, bistec palomilla, 69,95 la libra, pierna de cerdo, 48,95 la libra, muslo ancho de pollo, 22,95 la libra, masa de cerdo, 86,95 la libra, arroz selecto a granel, 15,95 la libra, esta oferta no aplica para Santiago, harina de maíz mazorca, 397 gramos, 7,95, salchichas de pavo caserío, 6, el paquete de 6, 87,95, maíz en mazorca con hojas, 9,95 la unidad, habichuelas pintas americanas, 28,95 la libra. En Carrefour, arroz super selecto, 16,95 la libra, un peso más caro que en Plaza Lama, ají cubanela, 12,95 la libra, berenjena morada, 6,95 la libra, tayota fresca, 4,95 la libra, habichuelas negras, 22,95 la libra, zanahorias, 8,95 la libra, tomate de ensalada, 14,95 la libra, papas super selectas, 11,95 la libra, pimiento morrón rojo, 19,95 la libra y cebolla roja, 10,95 la libra. Chinola, 19,95 la libra, manzana roja, 29,95 la libra, plátano verde, a 6,95 la unidad, guineo verde, 6,95 la libra, limón persa, 14,95 la libra y lechosas hawaianas, 9,95 la libra. En el super pola tienen hoy el 35% de descuento en todas las frutas y vegetales. La famosa habichuelas rojas y negras, 15 onzas, 29,95. Goya guándules verdes, de 15 onzas, 29,95. Roland, champiñones rebanados y enteros, 4 onzas, 29,95 y el envase de 8 onzas, 59,95. Doña gallina, caldo de gallina, 48 por 1, 164 pesos. Turfine yellow popcorn, de 1 libra, 24,95 y el de 2 libras, a 44,95. Fair class lasaña, 300 gramos, 29,95. En el bravo, habichuelas tintas, giselle, de 2 libras, 59 pesos. Filete de bacalao, 8 onzas, 89 pesos. Pastas ricos, 47 gramos, toda la variedad, 12 pesos. Leche evaporada carnesio, 315 gramos, 29 pesos. Tocineta rebanada, stefanuti, 8 onzas, 59 pesos. Loro fresco, 54, detergente en polvo, 123, 1300 gramos. Oxígeno blanco, oxiblanco, jazmín, 79 la unidad. Bebé, floral, lavanda, 34,95 cada uno. Eso es en el bravo. En el nacional, 40% de descuento en uvas blancas, sin semilla. Pristín por libra, piña francesa por unidad, pepino criollo por libra, apio criollo por libra, aoyama criolla por libra también, batata por libra. Y además, 20% de descuento en las demás frutas y vegetales. Hasta aquí la transparencia de precios del día de hoy. Y así pudimos ver en los diferentes precios en los supermercados. El arroz, vemos en Carrefour 17, en el Jumbo 17, en Plaza Lama 16. Y en el mercado estaba 18, 20 a 21. O sea que usted, por eso hacemos la transparencia, ¿no? Y una forma de orientar y que usted pueda ir a los supermercados o a los mercados que vaya más a correr con su presupuesto. Sí, y consumir las cosas que estén, o sea, a mejor precio. Ahora mismo las frutas están económicas. Es bueno que se utilicen y son muy buenas para la salud. Es tiempo ahora de frutas. El mango está, mucho mango, muchas frutas. Y también los vegetales están en su mejor momento. Así es que a consumir frutas y vegetales, que es lo que está ahora más económico. Wendy, gracias por estar aquí en el programa en el día de hoy. Muchísimas gracias a todos ustedes. Regresamos después de la pausa. ¡Gracias!